Vende 25 días de emergencia más y vemos personas que ya se están quejando y dicen, bueno, ¿y quién le va a aguantar el gobierno? 25 días más. ¿Quién le va a aguantar el gobierno? Vi a don Miguel que se expresó y dio su parecer, dijo que como quiera la gente, aunque ponen toda emergencia, no vale la pena. Vale la pena, Patricia, para ti. ¿Tú estás de acuerdo con que le den 25 días más? Sí, porque la gente no entiende todavía. Hoy yo salí y eso estaba normal, como un día normal, no hubiese cuarentena. No hubiera pasado nada. Hasta que ellos entiendan. Sí, tienen que buscar la forma de verla, de qué forma van a poder controlarlo. Esto porque supuestamente está aumentando la pandemia. Ramón, para ti, está bien 25 días más. Yo creo que la barba de Ramón no aguanta 25 días más. Si tú supieras que yo le dije, peluquero mío, tú vas a tener que bajar esa pelada porque ya yo me apelo en mi casa con abajón, me hago la beba como yo quiera. Pero realmente debemos de saber de que la pandemia no se va a corregir en un lazo de tiempo de un mes o un mes y algo, como se pretendía que fuese marzo y abril. Sabemos de que una pandemia va a depender de nosotros, no de no de una inyección, no de nadie, es de nosotros. Entonces eso es lo que ha pasado de que no nos hemos quedado en casa porque hay muchos videos que nos mandan en grupo y en WhatsApp nosotros. Donde cuando el virus no encuentra a quién a quién pegarse o a quién comer, qué pasa, se acaba porque no va a encontrar contagio. Entonces pueden ponernos un año más y seguimos así como dice Patricia. A mí me tocó la oportunidad de salir ayer al mercado y lamentablemente tengo para decirte que eso estaba más minado de personas. Hay personas que en los días normales que yo he ido así anteriormente a esto. Entonces yo tengo desde el 18 que nos pusieron en cuarentena a la fecha. Yo he salido de mi casa, de mi casa, yo he salido tres veces, pero yo tengo que ir a un banco, tengo que ir a un supermercado. Pues razón es obligatoria, pero yo duré en mi casa un mes y algo sin pisar ni la calle. Y eso son cosas que no lo hace todo el mundo. Entonces la pandemia va a seguir. ¿Tú estás de acuerdo con que le den 25 días más el gobierno? Bueno, es una pregunta de mucha incógnita. Es necesario si ellos entienden como evaluadores del problema que está pasando. Pero si no, yo sé que ya van a dar 12 días para culminar en mayo. Eso va a pasar así. Ricky, para ti, ¿estás de acuerdo que se extiende a 25 días más que solicitó el gobierno? ¿Me escuchas, Ricky? ¿Es que Ricky no me está escuchando? Dime, 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 ¿para ti tú estás de acuerdo con que apruebe 25 días más? ¿Me escuchas, Ricky? ¿Es que Ricky no me está escuchando? Es que en 25 días la gente anda en la calle, la gente anda en la calle como si nada. ¿Uno huevo? ¿Qué día en mayo de los pobres? ¿Se oye? Sí, estamos escuchando, estamos escuchando. ¿Me he escuchado, Ricky? Sí, sí, escuchamos. Sí, sí, yo lo que te decía que yo veo a la gente normal en la calle, yo veo a la gente normal en la calle y yo no siento cuarentena. Aquí en Cortuillo, las personas andan en la calle, ya veo más comercio abierto y veo mucha circulación. Entonces, 25 días más, pero la gente está en lo mismo. Yo no, que la pongan o no la pongan, la gente ya está en la calle, ya la gente está en todo eso. Bueno, yo creo que si los empresarios que tuvieron una reunión con el gobierno y ellos entendieron que se tienen que extender 25 días más, es porque ellos han visto una crecida del problema. Lo que pasa es que ciudades como San Francisco de Macorís tienen una, han bajado, pero el hecho de que ha bajado aquí no significa que no ha aumentado la capital o que no ha aumentado en otro sitio. O sea, que las medidas van ajustadas a nivel nacional y entendemos que aquí en San Francisco tal vez pudo bajar, pero tal vez puede de nuevo volver a subir. Y si ellos creen que hay que darle 25 días más, tienen alguna lógica, o sea, tienen alguna prueba de lo que están haciendo, porque el presidente no va a solicitar 25 días más porque le dé la gana o porque él diga no, no, no. Yo quiero que la gente siga en su casa y lo vamos a poner así. No, yo creo que van a darle 25, él solicita 25 días más porque le entiende. Lamentablemente, aunque solicite 25 días más, como ustedes dicen, la gente no lo cumple. La gente no le importa, los supermercados siguen en fila normal. El mercado, como dice Ramón, igual. Mira qué pasa con eso. Serán 25 días más con estado de emergencia. Sí. Mira qué pasa, Génesis. Estamos desde marzo 18 en cuarentena, ¿verdad? Entonces, es como dice don Miguel, yo estuve leyendo lo que él puso. Entonces, entonces, los que quedamos en casa, que nos estamos cuidando, que usamos los medios de delivery para ni siquiera salir a los colmados, ni siquiera salir a una farmacia, que estamos cuidándonos en nuestra casa. No va a valer la pena mañana que nosotros hagamos sacrificios. Debe estar en nuestra casa todo el tiempo. Y es como dice Ricky, ponen 25 días y la gente va a seguir igual. ¿Por qué? Porque ponen los 25 días, pero no hay un cambio de decir, bueno, 25 más, pero vamos a cerrar el país por una semana. O vamos por la provincia de Duarte, como ya la provincia de Duarte ha rebasado, o ya el pico pasó, porque ya aquí realmente el pico ya ha pasado la pandemia. Sí, bajo, bajo. Ha controlado. Por la provincia de Duarte vamos a tomar esta medida. En la provincia de la capital vamos a tomar esta medida. Perdón, dije provincia de la capital, obviamente, pero en la capital vamos a tomar esta medida porque ya la capital se ha ido controlando demasiado. Entonces debería hacerse un análisis. No, y los barrios están, me dicen que los barrios están mucho infectados en los barrios. Exactamente. Entonces, oye, se supone que se debe hacer un análisis en base a cada provincia y situación de cada provincia y determinar a cada provincia cómo se va a tratar. Porque, por ejemplo, supongamos que aquí en Macorí, como estamos ya a un nivel, como comenzamos bastante bien, bueno, pues Macorí vamos a tomar una medida de que se haga hasta las 12. Bueno, hasta las 12 de día, luego de ahí se cierra. Bueno, en Santo Domingo, no sé, pero no es 4-7, que hay que cerrar, porque se está propagando mucho. Y no, y vi, Ramón, perdón que te interrumpa, vi a los senadores solicitando que en vez que sea a las 5 el toque de queda, sea a las 7. O sea, van a ponerlo más, en vez de ponerlo más fuerte, lo están poniendo más, más flexible para la... Entonces, ¿de qué vale, de qué está valiendo los 25 días? Y te aseguro... Dime, Riqui. Y te aseguro que dentro de esos 25 días van a empezar a reactivar la economía, van a empezar a abrir negocios, van a empezar a todo. Eso viene ahí. Porque si son los empresarios que están pujando por los 25 días, junto con el gobierno, se va a reactivar, va a haber reactivación parcial, eso te lo aseguro. Es difícil, porque uno a veces tendrá una posición, por ejemplo, un poquito mejor que algunos, que todavía tienen una sensación más difícil, que ven los buhoneros y gente que están en la calle. Pero si el pico se está aumentando, y yo creo que tenemos que poner ojo en eso, pasa que la gente como que no le ha dado mucha mente a eso. Pero yo creo que deberíamos buscar la forma de que si son 25 días más, esos 25 días más tengan una medida más fuerte, que ayude más. Patricia, ¿querías decirme algo? Ah, que también que la gente estuvo hablando, Ramón, sobre las filas y eso. La gente también lo hace adentro de los locales. Por ejemplo, los supermercados, la gente anda pegándose, aglomerándose todos. El distanciamiento social no está cumpliendo. La mano afuera, adentro. Pero que señores, recuerden que hemos visto noticias de personas que lo han sacado de gallera, trancados, de bares, trancados. ¿Dónde está la conciencia de esa persona? Porque, por ejemplo, yo tengo que pensar en que yo tengo mis dos hijos en mi casa. Que yo, Dios me libre, me contagio en la calle, porque estoy de necio de que jugando con los amigos. Jugando problemas. Llevo un problema a mi casa. Entonces, es nosotros, la gente no ha entendido qué es con nosotros que se acaba la pandemia. Nosotros cuidándonos, quedándonos en la casa. Ok, si hay que salir por qué situación, tú vas a salir. Porque es obligatorio. Pero no porque tú quieras salir, porque tú quieras salir por el gusto. Bueno, es así.